Ministro Claudio Anselmo, localidad de Mercedes presente en este encuentro de la sociedad rural de esta localidad. Sí, muy honrado de representar al gobierno de la provincia de Corrientes y al gobernador en una nueva edición de la exposición rural de Mercedes. Que bueno, podemos ir recuperando estos ámbitos de encuentro para los productores rurales, para toda la población que son tan tradicionales en todas las localidades de la provincia y esta es una de las más antiguas. En este sentido también una localidad con establecimientos importantes, con ganadería, con genética, que comparte incluso también con un porcentaje importante de pequeños productores. Exacto, como casi todas las localidades de la provincia de Corrientes tienen esa combinación de establecimientos de punta con muchos pequeños productores. Además, es una de las zonas más importantes de la agroindustria del arroz de la provincia. Tenemos acá uno de los molinos más importantes de arroceros de la Argentina. Es una exposición muy completa y siempre estos actos sirven para transmitir lo que son los ejes de política del gobierno provincial. Además de eso, tomar contacto directo con los productores, recabar las inquietudes también, o sugerencias muchas veces. Por supuesto, también es muy útil y nosotros, una de las guías que nos marca el gobernador es que estemos todos los ministros en permanente contacto con la realidad, con los productores, con sus representantes y que transmitamos eso al gobierno para que desarrollemos las mejores políticas para la generación de riqueza y la ampliación de puestos de trabajo en Corrientes. ¿Se mencionaba usted la articulación también con el área de seguridad, lo que tiene que ver con el control o el combate del abigeato en particular en esta zona? Sí, es un tema, a ver, de muchos años, recurrente, pero en el cual confiamos en que vamos a encontrar mejoras. El gobierno viene trabajando con políticas claras, concretas. En ese sentido, hay un plan de seguridad rural que lleva adelante el Ministerio de Seguridad y al cual nosotros aportamos del Ministerio de Producción, tanto en el contacto con las entidades rurales como a su vez en el aporte concreto de fondos, a partir del Fondo de Desarrollo Rural para mejorar las condiciones de trabajo de la Policía Rural y de Isla de Corrientes, del PREAR. En ese caso, siguiendo esa línea, se han inaugurado nuevos destacamentos en Esquinas, Saladas, Virasoro y está muy próximo a inaugurarse, ya está en uso inclusive, en la calle de Mercedes. Y vamos a seguir haciendo eso por el resto de la provincia, porque consideramos que hay que apoyar el accional de la Policía Rural que se desenvuelve en un ámbito difícil, más complicado, no es lo mismo la seguridad rural que urbana. Y además, también, ver hoy ya, y ha pasado un tiempo, de la creación de la fiscalía específica, y ver cuáles han sido los avances de esa nueva herramienta que debería ser un instrumento para mejorar la política de seguridad. Hoy la provincia de Corrientes exhibe también su plan ganadero, que lleva ya algunos años de implementación, con algunos logros en territorio provincial. Exactamente, ha sido un plan que ha traído, sobre todo, en el nivel de los pequeños productores, muchos avances, por el que se ha podido transmitir, sobre todo, tecnologías y herramientas productivas, que hoy están disponibles, para que efectivamente se utilicen en el territorio. Y además, ya del plan ganadero en sí, trabajamos de todo el personal del ministerio, trabaja en el mismo sentido, para apoyar a todos los productores que se desempeñan en Corrientes. Ministro, no puedo dejar de preguntarle respecto de los cambios dentro del Gabinete Nacional, y que justamente tienen que ver también con el Ministro de Agricultura, y las expectativas desde la provincia de Corrientes. Bueno, nosotros lo que esperamos es que el nuevo Ministro, Julián Domínguez, que ya tuvo experiencia en el cargo, que es un ministro que conoce el sector, que llame al diálogo a las provincias y a los sectores productivos, para poder encontrar propuestas de desarrollo y de trabajo que logren un acuerdo, que podamos salir adelante de esta serie de inconvenientes que nos encontramos, sobre todo a partir de las restricciones a la comercialización de carnes, y que también hubo algunos intentos en cuanto a algunos productos primarios.